Bien, con Amado Rojas, Jefe de Seguridad Ciudadana de Don Amado, una moto lineal se recuperó en estos días. Cuéntenos cómo se dio este hecho. Efectivamente, buenos días amigos, sinceramente todo y gracias por esta oportunidad de dirigirme pues tanto a este medio como a la población entera de todo el distrito de Santiago de Caos por la pregunta que se me está formulando efectivamente el día 20, viernes 20 para ser exacto, en horas de la noche nos encontrábamos patrullando por el sector techo propio con mi personal, al mando del que habla. Entonces fuimos alertados por una llamada tanto de un vecino del sector de Santiago de Caos y tanto por la policía misma de que se acababa de producir un asalto y robo a mano armada por parte de dos sujetos que lo asaltaron a una persona de sexo masculino y lo despojaron de su moto lineal, una moto lineal marca cross color negra. Por lo cual se dieron a la fuga, al parecer pues por la carretera costanera con destino a Trujillo. ¿Dónde le asaltaron a él? Él lo han asaltado en este tramo del charco. Ah, ya. Entonces, ¿dónde es el muchacho de Santiago de Caos? Juan Julio Ávila. Bueno, es así que, bueno, al final como estamos en constante comunicación con la comisaría de Santiago de Caos, porque ellos también tienen radio, igual que nosotros, entonces me dijeron que se dirigían por el sector Tres Palos. Por lo cual yo le indiqué, entonces yo me estoy yendo por Chiquitoy para ingresar por este sector de los moros que hay una vía de acceso para establecer un cerco y poder intervenir o cogerlo en algún punto de este tramo. Es así que hemos ingresado efectivamente y pues este, viendo pues este, a pesar de la oscuridad de la noche hemos llegado efectivamente hasta el sector Tres Palos pero ya faltando pues unos 40, 50 metros para llegar a este punto, a la carretera hemos podido divisar ya el patrullero de la comisaría de Santiago y la moto lineal en referencia que había sido dejada ya por los delincuentes estaba justamente con la cadena salida. ¿Qué sucede de que al entrevistarme con el personal policial ya de la comisaría de Santiago de Caos me indicaron que eran dos los delincuentes que iban a bordo de la moto asaltada iban haciendo disparos inclusive, han tenido armas de fuego y al ver posiblemente que ya eran perseguidos por el patrullero de Santiago y posiblemente en la noche también se divisa pues a distancia que viene otro vehículo en sentido contrario y tal vez también este, advirtieron nuestra presencia entonces estos para evitar ya ser intervenidos, capturados votaron por abandonar la moto en referencia y darse a la fuga. ¿La moto ya se entregó a Sadaño, don Ramón? Bueno, nosotros hemos recogido la moto, lo hemos subido a nuestra camioneta de seguridad ciudadana y lo hemos trasladado a la comisaría de Santiago de Caos con el acta correspondiente donde quedó a disposición de la comisaría. ¿Qué decirle, don Amado, porque en estos días de verano también los delincuentes están aprovechando las movilidades en el charco, no? Efectivamente de que tener el mayor cuidado posible de no estar pues hasta altas horas de la noche, solos, tal vez por lugares peligrosos dejar el vehículo peor, de repente momentáneamente estacionado lo cual probablemente haya sido así, de que estos delincuentes lo tomaron la moto, de repente estaba estacionada en un punto y se subieron y la llevaron. O tal vez este, de repente estaba también la persona, el dueño, el propietario estaba a bordo y también lo vinieron y lo redujeron, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se trata de un punto, de una zona alejada, silencio y no hay iluminación por esta parte. Por lo cual yo, como jefe de seguridad ciudadana y como gerente de defensa local también demando y pido al personal de la comisaría de Santiago de Cao en este sentido de que hagan sus patrullajes con mayor frecuencia por este lugar a fin pues de dar una mayor seguridad, una mayor protección a las personas que por esta época de verano visitan y están pues hasta altas horas de la noche por esta parte de nuestra playa, de nuestro distrito.